hola sean nuevamente bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a intentar conseguir más recursos en las minas y por supuesto de ser posible intentaremos matar alguna de las entidades que pues nos han acechado desde el primer día en el episodio anterior si se dieron cuenta aunque es un poco obvio nos apareció el mí el midnight lurker si no me equivoco ese era y pues parece que se puede teletransportar por lo que he visto tiene varias fases no sé y no estoy completamente seguro si la fase que nos apareció a nosotros era inmortal o si sí se puede matar entonces vale pues lo primero que iniciaremos haciendo serán más munición porque va a ser muy importante tener una muy buena cantidad de munición para así hacerles frente vamos a dejar todo esto por aquí esto sirve para hacer una armadura de hecho si no me equivoco si yo hago esto y después hago esto que eran carnes creo puedo hacer unas botas de pesadilla o algo así y pues bueno a ver aquí las tenemos de hecho protegen más que la armadura de hierro y las voy a llevar por ese caso bueno pues vamos a dejar todo esto por aquí vamos a dejar la pólvora en caso de que muramos así no perdemos una gran cantidad de cosas y por supuesto que me voy a hacer más antorchas ya que son una gran prioridad es perfecto ahora tenemos munición tenemos picos tenemos armadura tenemos madera tenemos que todo un poco entonces creo que sería conveniente terminar de explorar la cueva que encontramos en el tercer episodio si no me equivoco y pues eso vamos a bajar y que sea lo que minecraft quiera ya estamos llegando a la mina así que espero que todo salga bien y de ser posible intentar acabar con alguno intentar acabar con alguna entidad que nos intenta hacer la vida imposible así que vamos con cuidado no parece haber nada por ahora así que vamos a ir bajando con mucho cuidado espero que podamos avanzar rápidamente por las cuevas y no retrasarnos demasiado por cierto aquí se pueden aparecer demasiadas pero demasiadas cosas sobre todo en estas cuevas tan amplias en las que estamos puede aparecer pues una entidad que la verdad no quisiera tener que confrontarla escuché algo como un zumbido o algo así vale pues vamos a ir iluminando poco a poco y recolectando recursos que nos puedan de ser de utilidad como por ejemplo el oro para mejorar la mochila porque se puede hacer más grande la mochila y creo que eso nos aliviaría muy bien las cosas tenemos más hierro por aquí hay que cuidar que no nos vaya a caer un creeper encima porque aunque las entidades sean lo más peligroso yendo solo full hierro un buen creeper que me caiga por arriba no va ya estando armados ya es un poco más sencillo andar por las cuevas ya que pues sabes armas municiones igual a poder matar fácilmente supongo también me gustaría picar obsidiana y hacernos una mesa de encantamientos hay algo que me extraña demasiado y es que no hay mobs no hay zombies nada más encontramos una araña y eso fue al inicio y pues es muy muy extraño me asusté por cierto les gustaría que los episodios sean más largos o sea que duren unos 20 minutos máximo porque creo que en 15 minutos todo pasa demasiado rápido y es un poco frenético ¿no creen? vamos a bajar con cuidado no me gusta estar en sitios tan cerrados ok ¿qué es eso? vale, vale, vale podría usar el creeper pero creo que hay que guardar munición para lo que en realidad si sea necesario e importante voy a salir rápidamente y volvemos ya cuando esté pues por aquí de nuevo y con más antorchas lo matamos Ok Lo matamos, lo matamos Matamos A Sackman Perfecto, esto es buenísimo No sé por qué me está dando ese error Voy a salir rápidamente Y volvemos cuando ya esté entrando otra vez a la cueva Y con más antorchas Bueno pues, salí de la mina Y tuve que reiniciar Minecraft Porque después de matar a Sackman Pues empezaron a salir errores de Open Hell Entonces Tuve que salir del mundo Y bueno, espero que no haya reaparecido Sackman Por hacer eso Y bueno, ya que estamos acá Ya me hice algunas antorchas Ahí está Sube, sube, sube ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé por qué estaba invitado Este era otro de nuestros objetivos, creo Y el Midnight Lurker Ya sé, aquí otra vez No quiero pelear contra él otra vez Ese es el Corpestal ¿Por qué hay dos? Morí, judío Ahí no Ok, ahí está el lobo Muerto el lobo ¿Y qué eres tú? Muere, 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 muere Ok Tú, ¿qué eres? Vale Ahí mismo el Drunker ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta actividad? ¿Por qué había tan...? Vi algo ahí moverse Vi algo moverse ahí Bueno, 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 bueno Lo que acaba de pasar hoy es histórico con tanta aparición Díganme que no fui el único que vio una cara Vale Yo sabía que había visto algo No, recarga ¿Qué es eso? No, 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 no Muere Sanaví No, 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 no Me rompí el escudo Me rompí el escudo Me rompí el escudo ¿Qué pasó? No tengo balas No tengo más balas Ah ¿Qué? Perdón por los gritos Perdón por los gritos Pero ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Se dan cuenta que Están más activos que nunca? Hace episodios no pudimos matarlos Y ahora aparecieron de golpe Aunque el único que no ha querido aparecer Es el Night Dweller Es el único que se ha abstenido de aparecer Pero Hoy aparecieron La mayoría Nos quedamos sin munición Conseguimos estos huesos Wow 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 Esto es simplemente Increíble Es algo maravilloso No, no es nada maravilloso Es malo que estén tan activos Porque si están tan activos Ya no va a ser nada seguro estar afuera Y por cierto Se dieron cuenta que desaparecía Eso Puede ser muy Pero muy peligroso Tenemos seis de pólvora Tenemos cobre Vamos a hacer más balas Nos falta cobre Así que vamos a necesitar bajar otra vez a la mina Y hoy Ha sido un día Un poco Animado Sin embargo Aún no podemos parar Con esta aventura Vamos a volver a la mina Vamos a ir Por Más Cobre Y Por supuesto Intentaremos matar Al Cave Dweller Un Dweller Que solo Y únicamente Se encuentra En las minas Intentaremos matarlo Y Posteriormente Vendremos A cazar A los de la superficie Empezó a llover Me pregunto Si con la lluvia Spawnearán Sigamos Con nuestra travesía Y vamos de regreso A la mina A ver Hay algo en tener en cuenta Y es que ya no tenemos Casi munición Ok Este si no me equivoco Es el Make Night Lurker Y no era el que No era el Night Dweller El que me pone Esta como Visión roja Ya estamos de vuelta Aquí en la mina Y veremos Que pasa Vamos a tomar Todo este cobre Que tenemos Por aquí cerca Perfecto Terminamos De minar Todo el cobre Y vamos A explorar Un poco más Y ahora Otro de nuestros Objetivos Sería conseguir Una mini Boom Con eso No creo Que nadie Puede aguantar Tanta Anta ráfaga De balas Que le caerían Así que Vamos a avanzar Por aquí Con mucha Mucha Precaución Y en caso De ver Algo que no Reconozcamos Pues Santa Cruz Otra vez Pero ¿Cuántas veces Vas a querer Que te mate? Perfecto Ahí hay diamante No me había dado Nada de cuenta Así que Vamos A vivir Por él Parece que Todo va bien Por ahora La verdad es que Quisiera que Todo siguiera así Tenemos diamante Un charquito De lava No me vendría Nada Nada mal Para así Ya hacernos Una mesa En encantamientos Hay que tener Cuidado con esa mosca Porque da una enfermedad Un poco Rara Que atrae Moscas A cada rato Y eso Perfecto Aquí tenemos Obsidiana Así que vamos A minar Un poco Para ya empezar Con la mesa De encantamientos Primero Tomamos Este hierro Ponemos El pico De diamante En nuestras manos Abrimos Una zona Por aquí Lompemos Esto Y empezamos A minar ¿Qué fue eso? Perfecto 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 Tenemos las cuatro De obsidiana Y vamos a subir Con mucho cuidado Porque para mí Que ese grito Significó Algo Parece un spawner Perfecto Perfecto Vamos a rodearlo De Con torchas Perfecto Necesitábamos Pólvora Porque necesitábamos Quedando sin ella Un poco Un poco de hierro Vale Y un disco ¿Qué es eso? ¿Me están viendo? ¿Qué es eso? Me está dando Mucho Mucho Demor Ya estar por aquí Sobre todo Porque ahí hay una Segunda zona Y no sé si Ahí puedan aparecer También Lo más probable Es que sí Vamos a alumbrar Todo esto Y vamos a salir Hacernos la mesa De encantamientos No puede ser Otra vez tú Vamos de regreso Hacia arriba A ver Esperemos que todavía Sea de día Y si es de noche Pues Habrá que aprovechar ¿No? Parece ser que es de noche Que está lloviendo Vamos a entrar Bueno ya estamos aquí Vamos a tomar El diamante Ya teníamos suficiente El diamante Vamos a agarrar Los libros La lápiz lazuli Y Vamos a la mesa De crafteo Hacemos así Este acá Dos diamantes Y tenemos Una mesa De encantamientos Es nuestra oportunidad De vivir o morir No hay Segunda oportunidad Es ahora O nunca Que venga Vení 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 Muere Vale Vale No Creo que esa era su versión A la que no se le puede hacer daño Y ahí está el midnight lurker Bueno 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 Pues vamos a terminar El episodio por aquí Espero que les haya gustado mucho Dejen un like Y bueno Que eso Que lo hayan disfrutado Y pues Como vieron Hoy decidieron Hacer una aparición Más Grande Quisieron Darse a conocer Más Y sobre todo Porque conocimos A uno de los que no nos Habíamos encontrado Hasta ahora Que es El corte stalker Si no me equivoco Espero que les haya gustado mucho Este video Aunque va a ser un poco más largo Y también fue un poco Más de Descubrir un poco El Que A lo que nos enfrentamos Probablemente Para el siguiente episodio Zagman Ya no esté con nosotros Pero Pues eso Preferiría un poco Que lo hicieran ustedes Aunque sin embargo Creo que ya Que lo matamos Ya no tiene sentido Que siga aquí Porque Nuestro objetivo Es matarlo Y que reaparezca Cada rato Pues es un poco Paja Y bueno Espero que les haya gustado Chao chao